Este es un proceso súper desafiante que pocas empresas en Chile lo están haciendo cargar peces directo de una piscicultura que tiene un afluente de agua de mar directo a un wellbot y peces sobre los 250 gramos lo hace súper interesante y tiene una perspectiva futuro de lo que deberíamos hacer para poder optimizar la siembra en agua de mar Estamos cargando peces de alrededor de 360 gramos de peso promedio y estamos bombeando directamente desde los estanques de la piscicultura hacia el wellbot Comenzamos conectando las líneas de bombeo desde la piscicultura al barco definiendo qué estanques de la piscicultura se van a qué estanques de barco de acuerdo al peso promedio y la densidad a la cual queremos apuntar que por lo general no debiéramos sobrepasar los 45 kilos por metro cúbico en el barco una vez conectadas las líneas de bombeo he chequeado el flujo de agua desde la piscicultura hacia el barco que esté en óptimas condiciones lo que procedemos a hacer es un lance con una red para capturar una cantidad de peces suficiente para bombear durante alrededor de una hora que deberían ser más o menos 20.000 peces por lance hacemos tres lances antes de bajar el nivel del estanque y rematar el bombeo es desde el estanque de cultivo hacia un estanque acumulador de acero inoxidable ese es el tramo que se bombea desde el contenedor de acero inoxidable hasta el barco los peces se van por diferencia de cota por gravedad una vez que terminamos de hacer los bombeos correspondientes de completar los estanques que estaban programados a cargarse se limpian las líneas de carga se bombea alrededor de 5 a 10 minutos solamente agua para asegurarnos de que no queden peces en la línea de carga posterior a eso el barco emite un informe del estado de los peces por lo general el jefe de centro ingresa al barco con la documentación correspondiente aprovecha de revisar los estanques de que estén en buenas condiciones de que no haya mortalidad y se procede a hacer todo el papeleo formal con eso digamos damos por terminada la jornada de carga y de inicio a fin estamos demorando alrededor de 8 a 10 horas como proceso de carga completo ah y Gracias.